El asalto se produjo en la puerta de la agencia Taxi Gold, que está en Barracas. El empleado había retirado los 100.000 pesos del banco para pagar sueldos y creen que hubo un entregador de la sucursal o de la propia empresa porque los ladrones estuvieron merodeando la zona media hora antes del robo. Dos de los delincuentes lo esperaron en la vereda de la agencia y cuando se bajó del auto, lo atacaron a las piñas, también le pegaron patadas, se apoderaron de la carpeta en donde llevaban el dinero y finalmente escaparon. La víctima tiene 62 años y permanece internado, sufrió fractura de maxilar, cortes en la frente, también en el pómulo y lesiones graves en el ojo izquierdo por lo que podría perder la vista. De mi empresa robaron, sí, sí. Fue nuestro empleado al banco a sacar dinero porque habitualmente para pagar cuestiones de la empresa. Estos delincuentes ya lo estaban esperando y él volvía del banco y cuando vimos en la filmación, apenas él llegó, estacionó y iban dos motos. Primero pasaron dos motos adelante y después apenas estacionó, estos que estaban merodeando acá afuera se abalanzaron en contra de él. ¿Cómo está él de salud? Mire, está bastante mal. Perdió el ojo, tiene un 90% que lo va a perder, está muy golpeado. ¿Un robo al goleo? No, pienso que no. Estaba premeditado. No, estaba así. Yo pienso que esto ya estaba, ya lo habían marcado.